¿Qué un día? ¿Qué un día? ¿Qué un día? Inquietantes recuerdos Dormidos enfermos Despiertan y hoy vienen a vernos Horribles tormentos Que ponen en guardia mis nervios Mi arte de aquellos momentos Grito mis deseos al viento Y volaba ni un cielo perpetuo Los guarda llueve la esperanza En mi tierra empapada Alegría y un día de fiesta La calma tras de la tormenta La luz de tu rostro ilumina La escena El teatro del mundo Que cerré por sorpresa Pedazos del árbol caído Y más leña pa' quien no haya oído Que todo ya fue solo vivo Me duele el dolor No lo esquivo Me dio hasta matar el olvido Y hoy sigo mi lucha Termina Duermo como un niño Y mañana Guerrera y fusil de palabras Las únicas armas Las únicas armas que matan Y dan vida almas No hay más que echar la vista atrás Y ver quién fue atrás Si me pides amigo Camíne con ti Voy a no Por absurdo Se adueñó